de sus aspiraciones políticas o personales. Y entendamos que el norte es el triunfo del 2024 para poder salir de todo esto. Y verán que vamos a obtener el triunfo. Y que el pueblo venezolano y el mundo se lo van a agradecer. Y lo digo hasta por mi partido de acción democrática. Y se los he dicho. Y se lo digo a todos. Y si yo, Sergio Garrido, quien hoy por la voluntad divina de Dios primeramente me dio esta oportunidad y por el pueblo de Barinas que se expresó, tengo que dar un paso a un lado o un paso atrás, lo voy a dar. Sin dudarlo o sin titubear. Porque por encima de mis propias aspiraciones, por encima de mis partidos políticos, está un pueblo. Que nos gritan todos los días del mundo. ¡Oh, no! ¡Únanse! ¡Únanse! ¡Déjense de tantos pleitos! Vayan a esas elecciones primarias. Escojan un candidato unitario. Quizás no va a ser único. Porque va a haber alguien por allí y va a salir. Pero el pueblo mismo va a entender y reconocer que el candidato que se presente va a ser el candidato de la unidad de la plataforma. Y vamos a lograr entonces, entre todos juntos, ese triunfo tan anhelado de salir en el 2024 de todo esto.